Perú de mis amores Vamos a recordar esta canción que la trabajamos allá Pues nada más y nada menos en el Palacio de los Deportes Esta canción que causó furor Se la vamos a dedicar a todo el personal de este bonito barrio Donde hicimos grande la matarina Donde hicimos grande la danza peruana Año con año Ahora vámonos con las guitarras Venga Vengas a Perú Así se toca una peruanita, escucha que bonita ¿Ves? ¡Guitarritas! ¡Guitarritas! Para peruanos, Freddy Londondo Por amor a Perú La máquina ¡Au! ¡Échale mi país! Ya llegó Ya está aquí El proyecto llamado ¡Venga! Para Cori y su esposa Laura Su mirada es Jorge ¿Vos qué? Ya llegó la chica de la estética ¡Venga! Para cuando de la 19 de septiembre Machito Memo y el alante ¡Ese niño bola! ¡Quita la panza! En el siglo La sencillez La calidad humana Perú de mis amores Para el famoso Kiko El Cacha Todos los de la curva del diablo Ballín y Návez De corazón Allá para mi comadre El Ciri y el Fiolo Por el león del barrio Para el manzano y el talibán Por amor al Perú ¡Suéltala! ¡Qué bonito! ¡Súbale mamá! ¡Échale burra! ¡La máquina destructora! Y empezó a chupar el burra ¡Agua! ¡Vamos a la permita González García! ¡Llegó a los delaductores! ¡Dale guitarritas peruanos! ¡Este canción para mi niña Julián! ¿Le gustan las guitarras? ¿Y le gustan las...? ¡Ahí déjale! ¡Vamos! ¡Para el diablo y su tomadora! ¡Llegó a la lucifera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Póxima vez de diciembre Siboney! ¡Allá con mis chavos del bachillero 19! ¡Y es el aniversario! ¡Den mis dientes! ¡Ese cacha! ¡A la mi niña violenta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La máquina destructora! ¡El cachito que nos fascina! ¡Sulita las guitarras! ¡Siboney! ¡Ándole! ¡Puro saborcito para mi compadre Ricardo Escorpión! ¡Eres sacero! ¡Cero compadre! ¡Y repete güey! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos saludos! Vález venido de Ciudad Cuauhtémoc, a huevo y más a huevo El hermano Cacha Echa en el Perú de mis amores Vives el musical, venga Vález venido de Ciudad Cuauhtémoc, a huevo y más a huevo El Perú de mis amores Estas son las chulas tradinocón Para el famoso Cachas El Cachito es de su perro y su niño Bacho 19 Una guitarrita Ahora estamos grabando la ciudad de Leza hoy Ahora en Leza Para la banda de la Club del Diablo Bendicero del Club de Coca-Saniel Candeloso Erikson Arapos Superbigo Esema Polé ¿Cómo dices? Esa brosa Ese cachito me gusta papá Llegó bajando el Eddy Eddy Sigo Panchito del Agua Todo el barrio del Tuntún Y en los de los héroes de Tejama Para la sensación Ángel de López Dine Jimi Para el pico ya está atrás La viega China Chinita Para todos los mototaxis del Salao Que me comparen los cazamachacas Se ven a mostrar casi a viejas Bienvenidos Bienvenidos al Perú de mis amores Con amor a Perú Candides y Moreno Para Bajardo Jr Alex Chicaricas Ese es César Para Bajardo Sigo Panchito Ese trajo a la Eddy Digo al Eddy Vaya que rico Para la papa Para la papa Ay que canción Salud para el campo Que nos acompaña Para Joana Los hermanos Tanque Para Cuber La voz Cristian Benítez Y la banda de Totor Cinco ¿Sí? 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 Vamos a comandar a Fernando ¿Dónde está Fernando? Fue aquí para regalar unos boletos Que para el 9 de octubre Allá en el centro cívico de KTP Aniversario de la China Allá nos vemos Con sonido de la coca Gran baile Gran baile Donde se reúnen los mejores exponentes Y sonidos que en muy pocas ocasiones Se conectan en este movimiento En los bailes grandes Como sonido de Stuntor Un gran sonido Que en otro día de la oportunidad Está en los bailes Como el día 9 Este es de Ruma 97 Mi compadre Víctor Pérez Este es de la salsa de Cepachuca Allá nos vemos En simoleo y sonido y vencida Pedro Pérez La conga Aniversario de la China Vamos a convencer Vamos a convencer a Fernando Para que se moche con los boletos ¿Se va a ganar? Salud para mi compadre El Pai Que se trajo a la del barrendero Con todo cariño Mi compadre El Pai Que ya está presente Salud para Marquitos El Sancero Y la banda de Ciudad Cuauhtemoc Señoras y señores Vamos a seguir Porque esta es una fiesta Donde queremos que todos bailen Queremos que toda la gente Se la pase suave Y vamos a recordarle Que puede pasar más al fondo Se encuentran los baños Allá adentro Hasta el fondo Hasta el fondo Para que usted Pues tenga un buen espacio Para poder disfrutar La música De la familia Linares